Suena y dice A ver amigos de La Laguna Un gusto grito Un gusto más, un placer más, primo Para este rancho arriba Te gusta ir Con unos y con otros Te pasas de mi Te olvidas de mi Te largas bien Con todos menos conmigo Tus ojos son Dos verdes bocetadas Y los tiro yo Y me grito que no Y andas por ahí Con todos menos conmigo Te gusta leer Delante de mi Sigues en tu papel De serena feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo He llegado a pensar Más de una vez Que burlarte de mi Te produce placer Y buscas el amor Con todos menos conmigo Más de una vez Más de una vez Más de una vez Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Te gusta reír Y buscas el amor Y buscas el amor Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Más de una vez Más de una vez Más de una vez